Cuando no sé, contigo en mi lado Me gusta ver tu piel de sol Te alegras a la hundar Y me gusta el sentir la cura Que cuide tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seducen Y cómo te rindes a mí Entendrándome sin condiciones Sin pedirme nada para mí Me gusta que me falte de respeto Te vuelvo a hablar como yo Contigo me siento un hombre completo Sin pedirme nada para mí Me gusta ver tu piel de sol Y tu cadera a la hundar Y me gusta ver el sentir la cura Te vuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seducen Y cómo te rindes a mí Entendrándome sin condiciones Que cuide tu vida y tu verdad Sin pedirme nada para ti Me gusta ver tu piel de sol Y me gusta Müno Me gusta mucho Que me hueste de la ucazione Te buscar ¡Suscríbete al canal!